Esta es otra producción de J. Anthony Empecé a participar en Latin Fashion de Colorado y ahora en esta semanita vamos a estar en el Festival of Colors de Denver también con todos nuestros amigos de Denver. Bueno, vengo de Argentina, nacido en Buenos Aires y me gusta cocinar, lo hago ya hace más de 20 años y desde el momento que llegué a Denver conocí mucha gente latina y entonces ahora me estoy enfocando con este proyecto de la rumba choripán a un menú latino. Bueno amigos, los espero ver en Stampy de Aurora en el Festival of Colors de Denver. Gracias por ver el video.